Bueno, nos encontramos en esta jornada con Angélica Paredes, presidenta del Servicio de Impuestos Internos de los Trabajadores. Le vamos a consultar porque hemos visto un cartel instalado en su interior de la oficina que hacen y piden no más perdonazo. Angélica, qué gusto saludarla. Igualmente. ¿Cuál es la idea de ese tema? ¿Cuál es la profundidad? Y esto acaso es a nivel nacional. Sí, buenos días, don Rocco. Con respecto a este tema, nosotros a nivel nacional estamos con un lienzo que hicimos no más perdonazo a las grandes empresas y no pidamos cárcel a la gente que ha pedido el bono de clase media. Esto se refiere a un reportaje que salió hace poco. En CIPER Chile difundió un reportaje sobre un perdonazo que se hizo a la empresa Penta donde el director del servicio, el subdirector jurídico y el director de grandes contribuyentes están involucrados, digamos, en esta situación. Con respecto a eso, se hizo un perdonazo de 1.400 millones de pesos, del cual esto es una rebaja a la base imponible en la renta del periodo ATE 2018. Y esto, si nos acordamos, hace ya un rato, el caso Penta fue por el financiamiento, digamos, ilegal de la política, que fue un fraude al fisco. Entonces, el director del servicio hace poco también, en el diario La Tercera, nombró una circular, que es la 53, que salió del 2020, donde dice que se respalda en esa circular. Y esa circular dice expresamente que cuando existe un delito de un contribuyente que es que hay dolo, que es grave, no debiera rebajarse, digamos, este tema de la base imponible. Y esta rebaja se produjo, digamos, en el sentido de estas asesorías que fueron a estos temas políticos. Entonces, a eso se refiere. Nosotros como gremio, lo que queremos es lograr la autonomía como servicio. Nosotros hace poco tuvimos igual, el año pasado, el gato por el liebre, que fue por la ley de modernización tributaria, donde nos cuenta, digamos, hicimos todo un tema a nivel nacional, donde lo que más queremos es una justicia tributaria, justicia social, y la autonomía de nuestros servicios. Que no dependa, digamos, de un gobierno de turno, el tema del director nacional. También le pedimos a la ciudadanía, y le informamos también que nosotros, nosotros como funcionarios, no estamos de acuerdo con este tipo de, digamos, de soluciones que da el servicio, el director nacional en este caso. Nosotros estamos, digamos, como ciudadanía, le pedimos a la ciudadanía que nos entienda como funcionarios, que no somos responsables por este tema de decisiones de altos directivos dentro del Servicio de Impuestos Internos. ¿Esta situación también está avalada por los fiscalizadores? Exacto. Nosotros tenemos dos asociaciones dentro del Servicio de Impuestos Internos, uno que es ANAIC y otro que es AFICH, que tiene que ver con los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Estamos de acuerdo en este tipo de decisiones, estamos de acuerdo con este lienzo, que colocamos ahora en la oficina, digamos, del Departamento de Asistencia, que está al frente del correo. ¿Qué reacción ha tenido la jefatura ante este cartel? Bueno, nosotros en este momento estamos con un acuerdo a nivel nacional, como gremio, de colocar nuestro cartel, nuestro lienzo de la oficina, porque es un derecho que tenemos nosotros como gremio, un derecho, digamos, como sindicato. Entonces, por lo menos, se han mantenido un poco las relaciones. Bueno, agradecemos su visita y también queda claridad de que los trabajadores no están de acuerdo con estas decisiones que son de alto nivel y que, por supuesto, la ciudadanía se molesta en general, me imagino, también con quienes le atienden, ¿no? Claro, sí. Eso es lo que sucede con este tipo, porque enmancha el prestigio que tenemos como institución. Nosotros nos sentimos orgullosos como funcionarios de pertenecer a este servicio. Entonces, con este tipo de situaciones, que es una tras otra, se mancha, se mancha el prestigio de la institución y también el de los funcionarios que nosotros hacemos nuestro trabajo. Bueno, agradecemos y ustedes en casa van a quedar totalmente clarificados con la presencia de nuestra presidenta acá en el nivel regional. Gracias. 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 Gracias.